¡Hey! Muy buenas a todos. Hoy os traigo el especial 200 suscriptores y vais a ver cómo ha sido. A ver dónde estoy. Aquí estoy. Mirar, aquí cogemos A y nos vamos directamente hacia B a mirar la zona porque normalmente en esta zona desde arriba puedes vigilar B y luego si te subes arriba puedes proteger A. Es muy buena esta zona para sacarte rachas de bajas y bueno estaba prendiéndome el mapa este que aún no me lo sé del todo porque este mapa es del DLC nuevo y estaba dando vueltas y me encontré esta zona y dije ¡Buah! Esta zona tiene que ser muy buena. Y bueno aquí me veis matando. Ahí el otro. Ya llevo 4. Como podéis observar estoy un poco campeaico pero ahora veréis por qué. Esta zona iba buscando yo algo que vais a ver el qué. Pero también vais a ver un file. Bueno ahora lo vais a ver todo. Y también dar las gracias a esos 200 suscriptores que ya somos 204 creo que es y toda la visita, likes y favoritos que me dais que eso me ayuda un puñado a seguir haciendo vídeos. La verdad es que me lo paso muy bien y también pues mira. Eso sí, si queréis algún desafío o algún gameplay o let's play de algún juego o algo me lo pedís y yo sin problema lo hago. Yo lo que quiero son ideas nuevas, no lo que sube cualquiera. Quiero innovar el canal, tener lo que nadie tiene. Aquí ya me saco asesino. Y bueno, eso sí, si queréis un mapa especial del Minecraft aunque esté en inglés o algo me lo pedís y lo subo. Si queréis, yo qué sé, algo que no veáis en mi canal, que lo veáis en otro YoCuste, pues si queréis ponerme a prueba con él yo lo hago. O aunque sea un juego en flash, lo que sea. La cosa es pasar el rato y divertirme y reírnos y que os gusta a vosotros. Sigáis visitando el canal y todo eso. Bueno, ahora me contesta el sec. A buena hora. En fin, eso, que si queréis hacer algo me lo decís y yo intento hacerlo y nada, a ver qué tal me sale lo que me pidáis. Ahora voy a empezar dentro de poco un let's play nuevo porque en el model warfare de momento ya he terminado. O sea, no hay mucho que hacer. Yo quería conseguir un propósito. Ya lo he hecho. Conseguiré más de aquí, no sé, a poco. Pero de momento quiero probar otros juegos porque el model warfare 3 ya lo sube mucha, mucha, mucha gente. Y, uff, yo creo que ya os cansa ver tanto lo mismo. Yo he subido esta partida por el especial 200. Me salió, o sea, me ha salido bastante bien. Me ha gustado y, como podéis ver, campeó un poquito, pero en esta zona. Pero, porque hay que campear para lo que yo quiero. Ahora vais a ver el qué y, uff, a ver qué opináis. Si le dais al like, favoritos. Aquí ya tengo especialista. Estaba ya nerviosico. Digo, a ver qué pasa. Si me matan, no me matan. Voy controlando. Ve ya, ve ya, ve ya todo el rato. Y bueno, eso. De nuevo dar las gracias a todos los suscriptores. Al apoyo que me están dando. Al que me hizo el VG. Puf. A todos ellos. A J, vamos, que me lo hizo él. Qué buen diseñador. Y buen colega. También me ayuda mucho con el canal. Porque me dice, tal, pon esto bien. Bueno, el caso de tal. Las gracias a todos los que habéis contribuido. Para que yo llegara a los 200. Y me currara esta partida para vosotros. Que ya estaba impaciente de que me saliera algo así. Para poder subirla. Lo malo es que hay un file. Que lo vais a ver más adelante. Lo mejor es que lo consigo lo que yo quiero. Y lo próximo que quiero conseguir es un... No sé. Es que en el Call of Duty... Ya es que ha salido todo. Antes me he puesto a ver YouTube. Y había... Puf. Moas de Javelin. Moas de solo cuchillo. Moas de cualquier arma. Es que ya la gente desesperada. Porque vean los vídeos ya... Es que ya se sacan la moda hasta... Yo qué sé. Con la pipa. También he visto. Buah. Es que ya, tío. Puf. Hay de todo en YouTube. Hay muchísimas cosas. Y cosas que dices... Dios, cómo ha podido hacerlo este cheto. Pero no. La gente se lo curra. Tiene cuidado. Para que salga todo bien. Aquí me veis un poco lamero con el radar. Pero la verdad es que no me sirve de mucho el radar. Porque ahí se queda. Y ahí está, ¿sabes? Tampoco sirve de mucho. Aquí me la juego al tope. Me salgo a A. Digo, joder. A ver si viene alguien. Que me aburro por esta zona. No hay nadie. Aquí. Me meto aquí. Salgo un poco. Me la juego. A ver si venía alguien. No viene nadie. Bajo hasta aquí. Ahí veo uno que sale corriendo. Pero nada. No me da tiempo. Digo, pues nada. Ahora veo uno detrás. Que me salvo de milagro. Buah. Aquí yo ya estaba súper nervioso. Digo, no puede ser. No puede ser. Como me maten, me muero. Pero no, no. No me matan. Y aquí estoy yo. En mi base. Me encanta esta arma. Mata súper bien. La MP7 también. La MP7 también es una bestia. Aquí oigo paso. Me vuelvo loco. Lo pillo de milagro. También estaba jugando con Bojica y Rubio. Que me estaban apoyando bastante. Bueno, Bojica tampoco me estaba apoyando tanto. Porque quería sacársela de él y tal. No tenía que haber dicho eso. Bueno, ya sabéis a por lo que iba. Si estáis viendo el vídeo hasta aquí ya lo sabéis. Y bueno, Bojica estaba, no sé, lo notaba algo picado. Porque yo me la iba a sacar y él no. Pero bueno, aquí ya me quedan nada. Estaba yo súper nervioso. Me temblaban las manos. Digo, ahora mío me matan. Y otra vez. Porque tengo otra partida en este mismo mapa que me quedé a dos. Y luego otra que me quedo a cuatro. Es que ya digo, esta no. Esta ya tiene que ser la vencida. Ahí veo a uno. Madre mía. Saco la PP90. Aquí pienso darle las vueltas para pillar a los dos. Ahí ya me lo quitan. Ahí quito a uno. Ese iba por mí ya descarado. Eso creía que me mataba. Menos mal que era aliado. Aquí es lo flipante. Ahí ya me quedo todo loco. Y digo, tíos, ¿cuántas me quedan? Me queda una. Y ya, uff. Me vuelvo súper loco aquí. Estaba todo nervioso. No, me quedaban dos o tres. No me acuerdo. Lo pongo en el chat para que se enteren. Ahí creo que ya me quedan dos. Buah. Es que ha sido, puf. Impresionante. Ahí el rubio dándome ánimos. Diciendo, venga, dale caña, tal. Que ya lo tienes, crack. Buah. Este, ahí, me pega el susto de la... Madre mía. Y ahora ya es el momento definitivo. Sí, señor. Aquí, aquí, aquí. A cámara lenta. Ahí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! Sí. La moa, chavales. Aquí la tengo. Esto lo dedico a todos vosotros. Que me dais el ánimo. Porque, en verdad, yo solo quería sacármela para eso. Pero eso, ahora pasa algo. Sí. Ahora da el fail. En el segundo. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Y aquí seguimos viendo y... A ver qué pasa ahora. A ver qué pasa. Vamos. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¡Hala! Se pilla de nuevo. Y aquí veis, pues ya la cámara de bollica. Porque a mí me había tirado de la partida. Aquí podéis ver la moa activa. Y bueno, ya se acaba la partida. Y, ¡buah! Es que ya... ¡Bah! Va a fliparlo ya. La partida. Y ya se había alargado todo. No sé por qué, pero bueno. Y ese era el fail. Que tiro la moa y se cae la conexión dos veces. Pero bueno. Por lo menos ganamos. Y... Eso es todo. Gracias por ver el vídeo. El especial 200. Os lo dedico a todos. Porque... Sois vosotros a los que os quiero dedicar este vídeo. De los 200 suscriptores. Y ya ahí, como veis, no estaba ni en la partida. Y bueno, chavales. Si os ha gustado el vídeo que os dedico. Like. Favoritos. Y si no estáis suscritos. Suscribiros. Y entraréis en el próximo vídeo. Que espero que sean ya los 300. Como la película. Gracias por el vídeo. Y un saludo de Sonic. Hasta luego.